Y ahora sí, a bailar, con viste el sabor, el tifón tropical Que niño más macadero, que niño más macadero, putato, putato Que niño más macadero, que niño más macadero, putato, putato No juegues con vidrio que te vas a cortar, no juegues con vidrio que te vas a cortar Que niño más macadero, que niño más macadero, putato, putato, me voy a pegar No, 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 no me pegues papá, no, 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 no Ya no lo hago más, por sinvergüenza y por malcriado, tu papayito te va a pegar Pa' que no vuelva a ser tan malo, que aprendas eso de respetar No, 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 no me pegues papá, no, 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 que ya no lo hago más Por no hacer caso ni a tu mamita, con este cinto te voy a dar Y en el mañana que sea su nombre, todito el mundo te va a tirar Sin ser cuenta Oye chico, que anunciaste al macadero ¿Qué te pasa chavo? Yo soy travieso, travieso No, 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 no me pegues papá No, 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 que ya no lo hago más